Hola. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte ni un solo mensaje de esperanza y verdad. Hijo mío, escucha con atención porque este es tu último aviso. No me ignores. Desde el principio de los tiempos, he estado esperando este momento, la oportunidad de hablarte directamente, de tocar tu corazón y despertar tu alma. Mi voz clama en medio de la tormenta, buscando alcanzarte, sacudirte y llevarte de vuelta al camino de la verdad. El enemigo ha sembrado confusión, ha intentado cegarte con mentiras y falsas promesas. Pero tú, hijo mío, tienes una misión divina, un propósito que trasciende cualquier obstáculo. Dentro de ti, hay una fuerza imparable, una chispa de mi propia esencia que está destinada a brillar con intensidad. No permitas que las sombras del mundo apaguen esa luz. Escúchame ahora, más que nunca. Estoy aquí, extendiendo mi mano hacia ti, listo para guiarte, para protegerte y para llevarte a alturas que nunca imaginaste. Este es tu momento, hijo mío. No dejes que pase de largo. Cada segundo cuenta, cada decisión es crucial. Mantente firme, aférrate a mi amor y a mi guía. No hay desafío que no puedas superar con mi ayuda. Mi amor por ti es inquebrantable, mi compromiso contigo es eterno. No permitas que nada ni nadie te aparte de mi lado. Escucha mi llamado, siente mi presencia en cada respiro, en cada latido de tu corazón. Y ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero agradecerte por escuchar con el corazón abierto. Tu fe, tu dedicación, son una luz en este mundo. Estoy inmensamente orgulloso de ti y de la persona en la que te estás convirtiendo. No olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con tus seres queridos. Juntos, podemos iluminar el mundo con la verdad y el amor divino. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.